Ahora sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, maestra? Ahora sí, con todo, mi hermano. ¿Cómo estamos, maestra? Ahora sí, muy buenas noches. Bienvenidos a la clase del día de hoy, Doctrinas Económicas, Curso de Economía, Academia Sabia. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Claro que sí. A lo supuesto que sí. Hola, Angie. Hola, Bagny. Ali, ¿cómo estás? Wagner, Darlín, ¿cómo estamos? Mariela, bienvenida. Muy buenas noches. Claro que sí. Nos faltaba, el día de ayer estábamos revisando y nos faltaba explicar la escuela, la escuela, en este caso, la escuela monetarista. Nos faltaba explicar acá la escuela, la escuela monetarista. ¿Te acuerdas? Ya. Entonces, vamos a explicar acá. Ya está. Ya. La escuela monetarista ya se va a dar en el siglo XX. Ya. Y acá, en la escuela monetarista, aparece el modelo neoliberal, ¿no? Aquí aparece el modelo neoliberal. Ya. El famoso modelo neoliberal. Ya. Así es. Que es el que se aplicó acá en la década del 90. Ya. La idea básica de la economía, aquí básicamente lo que se prioriza es la inversión privada. Más que la inversión pública, básicamente acá lo que se busca es que el privado es el que tenga que realizar la inversión, ¿no? El privado es el que tenga que hacer la inversión, básicamente, ¿no? Que es lo que se busca, ¿no? Ya. De alguna manera también se privatizan, se busca la privatización de empresas, es decir, que empresas que están bajo la gestión del Estado pasen a personas, a personas particulares, ¿no? Y también lo que se busca es que cada vez existan mercados menos regulados. O sea, aquí estamos hablando de la privatización y la desregulación de los mercados, ¿no? La inflación es un fenómeno que para ellos se considera como una inadecuada aplicación de la política monetaria por parte de ese, ¿no? Ellos consideran que la inflación es un fenómeno que debe controlarse desde el Banco Central de la Reserva. Se mostraban a favor del libre mercado, que el Estado no intervenga en la economía, ¿ok? Y si había una crisis, el responsable siempre es el Estado, ¿no? Se tiene esta idea de que en el Estado, en este caso las personas, de alguna manera, no van a tener, de alguna manera, no van a realizar una buena gestión, debido a que, a que como no es dinero de ellos, no es dinero de ellos, entonces, no van a hacer una buena gestión. En cambio, ellos dicen, si fuera un empresario privado, el que tuviera que hacer, de repente, la construcción de un puente, de una carretera, de una pista, de una escuela, ahí estaremos hablando de un dinero del privado. Y es por esa razón, como el privado, su dinero, va a ser definitivamente una mejor gestión. Entonces, en este modelo, en esta escuela monetarista, ¿ya? En esta escuela monetarista, lo que se busca, de todas maneras, en esta escuela monetarista, lo que, lo que se va a buscar, es que la riqueza, sea, sea generada, desde la inversión privada, ¿no? Desde la inversión privada, de todas maneras, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos aquí, el máximo representante, es Milton Friedman, con su obra, Capitalismo y, Capitalismo y, Libertad. Muy bien. Ahora, con todo eso, ahí está, muy bien, vamos a revisar, ya, las preguntas, que tenemos, para el día de hoy, ¿ya? Vamos, a ver las preguntitas, que tenemos, el día de hoy, ¿ya? Muy bien, ahí tenemos las preguntitas, no te preocupes, que te voy a dar un tiempito, para que puedas resolver las preguntas, ¿sí? Un tiempo para que puedas resolver las preguntitas, ¿sí? Vamos a ver con el slide, ¿ya? A ver, perfecto, ¿qué marcarías en la pregunta número uno, y número dos, ¿ya? Vamos a dar, un tiempito, ¿ya? ¿no? 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 Gracias. 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 A ver, a ver. Déjame corroborar. Tranquila, tranquila. Déjame corroborar. No hay problema. Todo se puede hacer en esta vida, estimado. Todo se puede hacer en esta vida No se preocupe Ah, ya sé Se han equivocado en el rotulado Nada más Sí, sí, sí En el rotulado Y para esta vez Sí, sí, sí Se han equivocado en el rotulado Nada más Tenemos 30 preguntas No 40 Pero si es así Tengo más preguntas Yo de archivo personal Que tranquilamente Las podemos utilizar Sin ningún inconveniente No te preocupes Sí, ahí está Sí Sí Ya De ahora sí Ya Bueno, en la primera Yo me imagino Que son 30 30 preguntas Que tenemos para el día de hoy Ya Para la escuela Te dice Para la escuela Un mayor desarrollo individual Te dice Implica Un mayor nivel de crecimiento ¿No? Y desarrollo de la sociedad Ya Entonces Acá te está hablando De El interés El interés individual Promueve el bienestar general Ya Esa no es una idea socialista No No es una idea socialista ¿Fisiócrata? No Porque Los fisiócratas Hablan de un orden natural No está hablando De que La búsqueda Del interés individual Promueve el bienestar general Es una idea clásica Hasta ahí Perfecto Entonces ¿Quién buscaba La acumulación De metales preciosos? ¿Quién buscaba La acumulación De metales preciosos? ¿Te acuerdas o no? Ah, ya fue ¿Los neoclásicos? No, profe Los neoclásicos No buscaban La acumulación Ellos no afirmaban Que la riqueza Proviene de metales preciosos No Ellos no afirmaban eso Los monetaristas Tampoco Quienes afirmaban Que la riqueza Proviene de la acumulación De metales preciosos Eran los Los mercantilistas Ahí está ¿Ves? Uno Avión Uno Avión ¿Sí? ¿Te salió avión? ¿Te salió avión? Perfecto Muy bien Ahora Dice Examinemos Las proposiciones ¿La agricultura Es fuente de riqueza Para los fisiócratas? ¿Tú qué dices? Verdadero Los industriales Son estériles ¿Te acuerdas? Que en los fisiócratas Habían dos clases sociales ¿No? La clase productiva Y la clase ¿Te acuerdas? Estéril Y los estériles Aquellas personas Que se dedicaban A actividades Que no estaban Vinculadas De manera directa Con la agricultura ¿Cómo cuál? Como la industria Entonces Verdadero Ahí está La escuela de Cambridge Es también llamada Neoclásica ¿Seguro? Por supuesto ¿Carlos Marr Plantea la teoría De la pluralidad? Profe Creo que no Yo creo que fue Adam Smith No 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 Si fue Marr Si fue Marr Cuidado Con los errores La idea De la balanza Comercial Aparece Con los neoclásicos ¿Tú crees? Seguro A ver ¿Qué dices tú? ¿Verdadero o falso? Así es Claro Falsa 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 como algunas Premisas Que vamos a ver El día de hoy Claro Falsa como algunas Premisas Como las que vamos a ver El día de hoy En las preguntas De doctrina Claro Pues A eso me refiero Déjame terminar Déjame terminar Déjame terminar Déjame Déjame Falsa 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 Dejar hacer Dejar pasar Que el mundo Camina solo Entonces La clave Sería Avioneta Avioneta Muy bien Ahí está Excelente Muy bien Entonces Un avión Dos aviones Perfecto Muy bien Tres y cuatro Vamos a dar tiempito ¿Ya? Tiempo 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 Gracias. 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 Muy bien. A ver. Juan, luego de jugar un partido de fulbito, bebe una botella en su totalidad. Para satisfacer la sed, producto del esfuerzo físico realizado, uno de sus amigos le pasa otra botella, pero esta vez solo toma la mitad dejando el resto. Del texto podemos inferir que la satisfacción suplementaria obtenido del consumo de la botella de agua ejempliza, o sea, va a ejemplificar, ¿no es cierto? A ver. Entonces vamos aquí a plantear lo siguiente. Bueno, estamos hablando, la idea central del texto es el beneficio que me genera el consumo. Entonces no es la ley de Gossen, para nada, porque el beneficio del consumo no es una ley. El beneficio de consumir algo no es productividad marginal. Ah, entonces ¿estamos de acuerdo? Va acá. El beneficio de consumir no se llama beneficio marginal. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Entonces la idea central del texto me está hablando del beneficio, claro, pero del beneficio que me genera el consumo. Entonces, ahí. Pero hay un detalle. La satisfacción suplementaria obtenida del consumo, ya. Vamos por partes. La utilidad total, por ejemplo, no aparece con la escuela clásica. No. No, no aparece. Es más, te dice, solo toma la mitad del contenido dejando el resto. Esta parte del texto está haciendo referencia a la utilidad marginal. Y eso aparece con la escuela clásica. ¿Sí? Tres casas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? ¿Hay alguna duda en la tres antes de pasar a hacerla cuatro? ¿Todo bien? ¡Bacán! ¡Bacán, hermano! La pregunta cuatro te dice, el dos mil diecisiete no fue un buen año para el gobierno debido a los bajos resultados en el PBI y el fenómeno del niño costero que sobrepasó todo lo esperado. En el dos mil dieciocho se realizó diferentes transferencias a los gobiernos regionales del norte para obras de reconstrucción y empleo de mano de obra local. Ya que muchas personas perdieron su fuente de ingreso durante este fenómeno natural. Entonces, al incrementar las inversiones y la empleabilidad del gobierno, ¿qué concepto sería? Al incrementar. Al incrementar. Entonces, el gobierno, mira, el gobierno está participando, ¿no? Ojo, acá hay un detalle que no es menor, no es menor. Aquí, esta intervención del gobierno, esta intervención del gobierno, esta intervención del gobierno, se va a dar en una situación de crisis, ¿no? Entonces, el gobierno está interviniendo en la economía en una época de crisis. Entonces, para empezar, la escuela clásica no interviene. Al margen de la situación, no, no va, no va a intervenir, ¿no? La escuela mercantilista, claro que interviene, pero el Estado interviene, pero no interviene para realizar gasto público. Ojo. La escuela socialista habla de una intervención, sí, pues, habla de una intervención, pero para planificar la economía. Y no habla de intervención coyuntural, o sea, no es que un momentito, no, no, no. Habla de una intervención permanente del Estado. Bien, y bueno, la monetarista, ni hablar, pues, ¿no? La monetarista no está a favor de la intervención del Estado en ninguna circunstancia, ¿no? Quienes sí se muestran de acuerdo ahí en la escuela keynesiana, ¿no? La intervención del Estado se justifica solo, solo el tiempo de crisis. Ajá. Cuatro veces, cuatro veces. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta cinco y seis, ¿sí? Tiempo, 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 vamos a darle un tiempito. Tiempo. Gracias. 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 A ver, vamos a revisar, ¿ya? A ver, surge, vamos por lo más sencillo, ¿no? Autor de la obra El Capital. ¿Quién fue? Marx. ¿Estamos de acuerdo? Carlos Marx. Entonces, queda afuera la letra E. Señalaba que el hombre actuaba movido por una mano invisible. ¿Quién fue? Adam Smith. Entonces, queda afuera la D. Ahí está, muy bien. Aportó, aportó la teoría del costo de oportunidad. A ver, el costo de oportunidad. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? La autorregulación del mercado. ¿Te acuerdas? Toda oferta crea su propia demanda. Y ahí ya quedó fuera. ¿Te das cuenta? Ahí está. Por ejemplo, plantea que el Estado debe intervenir del Estado, ¿no? Claro, ¿no? Claro, ¿no? Esta es una idea del Estado, de la escuela socialista. Y surge en Inglaterra, bueno, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya está. La letra C. Sí, ahí está. Era para descartar la letra C. Ahí está, muy bien. Siguiente. A ver, pregunta 6 y 7. Tiempo. Siguiente. 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 A ver, chicos, la 6. Dice. De acuerdo a los conceptos de las doctrinas, determine la verdad o falsedad. Para los fisiócratas, el trabajo en diferentes sectores de la economía permite a los países crear riqueza. El trabajo. El trabajo, ¿estás seguro? El trabajo. No, si los creían en la tierra. Claro. Falsa. Claro, falsa. La escuela neoclásica retoma los postulados de libre mercado. Sí, por intermedio de la matemática para construir modelos económicos. Verdadero. La escuela mercantilista apoya políticas proteccionistas. ¿Dentro del comercio? Claro. Para eso era clave la intervención del Estado, ¿te acuerdas? La política comercial proteccionista, aranceles, las cuotas, restricciones, barreras. Ajá. Un adecuado control de la masa monetaria, te dice, ¿va de acuerdo con los lineamientos de la escuela monetarista? Claro que sí. Es importante el rol del becerro. Entonces, la clave sería, la clave sería dedo. Ahí está. Principio denominado que establece que los países exportan los bienes que se producen más eficientemente y menos eficientemente y menos eficientemente, ¿no? Ahí está. Entonces, claro, cuando me habla, porque no me está hablando de la división del trabajo, entonces no es, bueno. En la teoría del comercio no hay ventaja comercial, no existe. Ventaja real tampoco. En San Marcos te piden tres teorías, ¿no? Entonces, la ventaja absoluta que tiene que ver con la división del trabajo, que no está ahí, ¿no? No hay ventaja de costos fijos. Entonces, la ventaja competitiva habla de satisfacer una demanda exigente. Yo debo estudiar a mi competencia, desarrollar atributos que me diferencien de lo demás. Pero eso no habla el texto, no corresponde a la teoría de Porter. La clave sería la ventaja comparativa, ¿no? Claro, ¿a qué se refiere con eficiente? Permíteme explicar. Ahora, en otro ejemplo, ¿por qué las personas compran pan y no lo hacen en su casa? ¿Por qué? Porque si lo hacen en su casa, imagínate levantándote tú a las tres de la mañana a preparar pan. ¡Oh, qué flojera, muy costoso! Y a ese costoso es eficiente. Como es muy pesado para las personas levantarse temprano a fabricar pan, entonces lo compro. Porque es difícil para mí, lo compro. Y para quién es fácil preparar pan, para la panadería, entonces lo vendo. ¿Sí? Ya, seis dedos, siete enano. Gracias. Muy bien, avancemos. Ahí está. Ocho y nueve. ¡Gracias por la panadía! ¡Gracias! Bye. Chạy. Gracias. 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 A ver. una ciudad es una respuesta a las necesidades humanas ninguno de nosotros se basta a sí mismo sino que necesita de muchas cosas así pues cada uno va tomando consigo a tal hombre no para satisfacer esta necesidad y a tal otro para que de este modo al necesitar todo de muchas cosas vamos reuniendo en una sola vivienda a multitud de personas en calidad de a sus de asociados y auxiliares y a esta cohabitación damos el nombre de ciudad y cuando uno da a otro algo o toma de lo hace por considerar que ellos redunden su beneficio bueno está hablando de una dinámica en la cual no está hablando de servicios exactamente los hombres tienen habilidades que ponen en práctica en un mercado de un espacio geográfico y se ayudan entre sí ya entonces te dice habla de la individualidad no no está hablando de la individualidad no está hablando del espacio geográfico y a partir del espacio geográfico se van desarrollando actividades habla del egoísmo para conseguir la felicidad no está hablando de algo más que felicidad está hablando de la dinámica de mercado cada persona puede existir al margen de la sociedad eso no habla el texto el texto al contrario dice que eso es importante porque un espacio geográfico las personas van viendo desarrollando una tarea van escogiendo en qué tarea y la tarea ayuda a alguien obtiene dinero y con ese y con ese dinero contrato a alguien para satisfacer mi necesidad no el hombre busca satisfacer no hay una clasificación en el texto no hay una jerarquía entonces el origen de la ciudad en la especialización y división del trabajo es el tema sea cual fuere el nivel de producción el valor de la demanda no podrá ser superior ni inferior te dice no ni superior ni inferior sino exactamente al valor de los bienes producidos te está diciendo prácticamente que la demanda es igual a la oferta la ley de 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 la ley perfecto muy bien 10 y 11 que marcarías amigos 10 y 11 a ver vamos 10 y 11 16 15 16 16 17 17 18 Gracias. 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 Muy bien. Acá hay una pregunta de Pareto, ¿no? Ya, mira, no te compliques la vida. Pareto te dice el 80% de las... Básicamente es lo que está planteando Pareto, ¿no? El 80% de las consecuencias de algo puede ser explicado por el 20% de las causas. Claro, él estudia prácticamente los fenómenos, ¿no? Entonces, aquí la ley de Pareto se utiliza mucho en otras palabras, ¿no? El 80% de los resultados puede ser explicado por el 20% de las acciones. Y aquí, a ver, a ver, ahí está. Vamos a relacionar. La existencia de organismos de dirección necesarios para asegurar el pleno empleo. Acuérdate, el pleno empleo es que los factores productivos rindan a su máxima capacidad. Ya ese es pleno empleo. Que los factores productivos rindan en su máxima capacidad, ¿no? Se dice, la existencia de organismos de dirección necesarios para asegurar el pleno empleo pero entrañará, claro está, una amplia extensión de las funciones tradicionales del Estado. Bajo la teoría clásica moderna, ha llamado la atención sobre los diversos casos en los que puede ser necesario moderar o dirigir el libre juego de las fuerzas económicas. Sin embargo, no subsistirá un amplio dominio sobre ellas. Al menos ahí donde la iniciativa y las responsabilidades privadas puede ejercerse. Claro, el texto está hablando de diferentes situaciones y que estas diferentes situaciones de alguna manera merita diferentes dosis. Diferentes dosis de iniciativa privada e intervención del Estado. De eso está hablando el texto, ¿no es cierto? Entonces vamos a evaluar, ¿ya? No te olvides, el texto está hablando que básicamente la cual, o sea, el mercado, la situación, la vida, la sociedad en sí, ya del escenario que tú le quieras poner, va a pasar por diferentes situaciones y que estas situaciones requiere, ojo, requiere de diferentes dosis de iniciativa privada y de Estado. Entonces vamos a ver. ¿Qué puedo deducir? ¿Que toda acción empresarial beneficia a la sociedad? No. De eso no habla el texto. ¿El Estado distorsiona el libre mercado? Eso no es cierto porque el texto te dice diferentes dosis. A veces es necesario mucha dosis de Estado. A veces no. A ver, debe incentivarse la ganancia empresarial, pero en ninguna parte del texto está eso. Ahí está. Entonces me queda la A y la B. ¿Tú qué dices? ¿La A o la B? ¿Ah? ¿La A o la B? A ver. ¿Se debe respetar el libre juego de oferta y demanda? No tiene nada que ver con el mecanismo de la oferta y demanda. La clave es la letra A. Claro, la letra B. La intervención del Estado en la economía es necesaria. Es necesaria. Es necesaria. ¿De acuerdo? Muy bien. Importante pensador medieval que estima, al igual que Aristóteles, el fin comercial que debe cumplir el dinero en la suma teológica. Bueno, no es Smith porque Smith tiene la riqueza de las naciones. No es Vincent Gurnay porque su propuesta va por la libertad económica. Acuérdate, dejar hacer, dejar pasar que el mundo camina solo. No es San Agustín, tampoco. Tampoco San Buenaventura, no, este es un distractor. Es la suma teológica le pertenece a tanto Tomás de Aquino, donde él evalúa y pondera, ¿no? Y pondera básicamente muchos elementos de la economía, entre ellos el dinero. Entonces, las dos claves eran besos. Muy bien. Rápidamente. 12 y 13. ¿Qué marcarías? 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 Gracias. 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 Dice, para muchos economistas, el comercio es el más plano, es el plano más alto de la economía. Si las exportaciones, te dice, si las exportaciones son mayores a las importaciones, el saldo llegaría en dinero al país incrementando la riqueza nacional. Lo que, te dice, le interesaba era lograr un saldo positivo de la balanza comercial. Un instrumento que es usado, te dice, hasta nuestros días. Asumía que si se lograba vender al resto de los países, más de lo que eso compraba, el país se enriquecía. O sea, el texto te está diciendo que acá hay una escuela, ¿no es cierto?, que busca una balanza comercial favorable, una balanza comercial positiva, una balanza comercial superhabitaria. Se dice, además, que siempre la exportación tendría que ser mucho más grande que la importación. Y de esta manera iba a quedar un margen, y ese margen es la riqueza. Bueno, no hay escuela medieval acá. La escuela socialista no es su mirada, ¿no? Lo que hace su representante, que es Marx, es estudiar el capitalismo mediante la dialéctica de Hegel. La escuela clásica no buscaba eso. La escuela clásica lo que buscaba era la división y especialización del trabajo. Y cuando hablamos de la escuela fisiocrática, tampoco, porque la escuela fisiocrática lo que buscaba era el producto neto. ¿Te das cuenta? Entonces, quien buscaba era la balanza comercial favorable, positiva y superhabitaria, era el mercantilista, ¿sí o no? La 3D te dice, el artesano modela, el artesano modela, modela los productos de la naturaleza. El comerciante distribuye los productos terminados simples, dándole, ¿no? Haciendo cambios simples de forma y desplazamiento de lo que la naturaleza ofrece, ¿no? Entonces, bueno, me está hablando de sacarle provecho, ¿no? Que la intervención del hombre, ¿no? Es un actor principal en la explotación de la tierra, ¿no? Y eso tiene, sin lugar a dudas, una escuela, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, los monetaristas no se encargaban de eso, no creían en el orden natural, ¿no? Los socialistas se mostraban en contra de que los medios de producción cayeran en manos de privados. Ajá. Los clásicos, ¿te das cuenta? No, no operaban sobre la naturaleza, nada, tenían otro pensamiento. Los mercantilistas, esto es política comercial proteccionista, ¿no? Entonces, quien buscaba que el hombre se adapte para disfrutar de los fisiócratas. ¿Sí? Los fisiócratas. 12A, 13B. Muy bien. Continuamos entonces. 14 y 15. A ver, tiempo. 15. A ver, tiempo. 15. A ver, tiempo. Gracias. 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 Muy bien, a ver, vamos a revisar. Te dice, el valor que posee la fuerza de trabajo. Recuerda, la fuerza de trabajo es aquella habilidad, capacidad humana para crear mercancía. Para crear mercancía. Entonces, la fuerza de trabajo, si quieres simplificarlo, es el rasgo de humanidad destinada a la creación de mercancía. Y recuerda que la mercancía, no te olvides, es toda creación del ser humano destinada a intercambiarse por dinero. Y bueno, en este caso, el valor que posee la fuerza de trabajo. O sea, para poderlo ir, básicamente, aquí, permíteme por favor, ¿ya? Para, lo que el texto acá te está poniendo es esto. Ya, acá te está diciendo, ¿no? Mira, a ver. Ya. Lo que produce el obrero. Lo que produce el obrero. Ya en la fábrica. Es mayor. Es mayor a su salario. ¿Ya? Es mayor a su salario. Ya voy a ir más allá todavía, ¿ya? Vamos a ir más allá. Significa que lo que produce, lo producido por el obrero. Para un número es 500, ¿ya? Pero el salario es. 200. ¿Ya? Entonces, a mí lo que me están pidiendo, para que se pueda entender, es, ¿ya? La diferencia, ¿no? Lo que produce el obrero, lo producido por el obrero, lo que es el salario. Entonces. O sea, ese 500 menos 200, ¿verdad? Y eso, ¿qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser? Plusvalía. Plusvalía. ¿A 15 le hiciste o no? ¿A 15 le hiciste o no? ¿A 15 le hiciste o no? A ver, ¿llegaste a ser la 15 o no? No, no, no me digas que no te salió. ¿La 15 es... ¿Enano? No. ¿Cómo va a salir enano la 15? No, 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 no. La 15 es avión. La 15 es avión. A ver. 16 y 17. ¿Qué marcaría? 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 Gracias. 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 Muy bien, vamos a revisar entonces. Un ratito, ¿sabes qué? Te me está acabando la batería. Un ratito, dame un minuto. Ahora sí. Platón explica el origen de las ciudades como una agrupación de personas que practican distintos oficios y cuya cercanía favorece a sus integrantes, ¿no? Permitiéndoles acceder a todo tipo de bienes, por lo que considera que su principal aporte a la economía, ¿cuál es? La defensa de la propiedad privada, no. No, Platón habla de un estado ideal, hay jerarquía, pero no defiende la propiedad. El estudio del valor, el interés y el dinero, tampoco. En ese orden, no. También te dice la distensión del valor de uso y valor de cambio son las Aristóteles, ¿no, Platón? Y quien condena la usura es Aristóteles. Él resalta mucho la importancia de la división del trabajo para la constitución de su estado ideal. Dieciséis, dedo, dedo, dedo. El hombre actúa motivado por un interés personal, ¿ya? Es interés, o sea, el hombre es un ser egoísta, ¿ya? Entonces, eso no es, este, ya, para nada. Esto no es libre de acá mismo. Lo que te dice esta idea, permíteme, por favor, ¿ya? ¿Qué te dice esta idea? Porque yo creo que muchos le están dando vueltas. Se está diciendo que aquí, mira, ¿eh? Actúa por un interés personal, ¿no? Ya, esta parte. Bueno, esta parte, mira, tú tienes que darte cuenta que algo, mira, ve. Tienes que percatarse que, por ejemplo, que la empresa tiene socios. ¿Estamos de acuerdo? La empresa tiene trabajadores. Trabajadores. ¿Ya? Voy a poner uno más, ya, para ir siempre. Solamente para que se entienda, ya. Con esto es más que suficiente. Y el estado también, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, lo que me dice esta parte es que el estado, los socios, ¿qué buscan? ¿Cuál es su interés? Los socios buscan ganancias. ¿Sí? Los trabajadores buscan su salario. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Y el estado busca recaudar tributos. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya. Entonces, todo esto te dice, mira, esto es importante. ¿Por qué? Porque ella te está manifestando. Ahí está, ¿ves? Te está manifestando. A ver, perdón. Te está manifestando. Aquí. Te está manifestando. Ya. A ver. ¿Qué pasó? Se fue. Se fue, se fue, se fue. Ya. Ya. Te está manifestando que en un escenario, si aquí todos ellos estuvieran en un escenario de competencia, entonces la búsqueda de ellos aporta al bienestar general. Pero, ojo, en un escenario de competencia. Entonces, esto no es ley de oferta y demanda. Para nada. Tampoco es los fisiócratas, ¿no? Los fisiócratas no hablaban de esta idea del interés individual, menos los keynesianos. Esta es una idea de Adam Smith, ¿no? De los clásicos, que te dice que si cada persona en competencia busca prevalecer sus propios intereses, entonces todos nos vamos a beneficiar. Esa es la famosa mano invisible. En la 17, la clave sería beso. Beso, beso, beso. A ver, 18 y 19. Tiempo. Tiempo. Gracias. 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 La que contribuye a la riqueza de una nación que carezca de mina de oro y de plata es el comercio. En unión de las labores, digamos, la parte activa, ¿no? Laboral, ¿no? Se dice que la riqueza de una nación está en las minas, o sea, la acumulación de metal precioso, ¿no? De oro, de plata, ¿no? Gracias. Cuídame llevar fuera. Los socialistas creían que la riqueza provenía del trabajo socialmente requerido para crear mercancías. Acuérdense. Trabajo socialmente requerido para crear mercancías. No, no es la escuela socialista. La escuela clásica, ¿te acuerdas? Manifiesta que la riqueza proviene de la división y especialización del trabajo, ¿no? Y los fisiócratas, acuérdate, creían en la existencia de leyes naturales. No es la fisiócrata, ¿no es cierto? Claro. Por lo tanto, estamos hablando acá de la escuela mercantilista. La escuela mercantilista. La escuela mercantilista. Me piden, en la pregunta 19, con respecto al modelo keynesiano indique lo correcto. Ya, a ver. Vamos a ver. Busca la expansión económica a través de la industria. Ajá, no. El modelo keynesiano no habla de industria. O sea, no como la solución estratégica. Busca reducir los costos de la producción estatal. No, también el privado busca eso. Porque si tú reduces los costos, aumenta la ganancia. Pero no es un planteamiento keynesiano. No lo es. Te dice, ¿se propone elevar los niveles de consumo a través de crédito internacional? O sea, ¿a través de deuda? No. Eso no propone keynesiano. ¿Trata de limitar la disponibilidad de reservas en exterior? Tampoco lo menciona. Lo que sí es compatible con la escuela keynesiana, ¿te acuerdas? La política fiscal expansiva. ¿Te acuerdas que lo vimos? Sí, pues. Que el Estado genere trabajo. Claro, que el Estado genere empleo. No construyendo pistas, carreteras, hospitales. ¿Te acuerdas? Gracias a su trabajo, reciba un dinero. Y con ese dinero comenzará a consumir. El empresario que antes tenía miedo, al ver que la gente está consumiendo, se anima a invasión. Entonces, en la 19, se busca reactivar la economía de crisis. En base al consumo y gasto público. ¿Ok? 18 avión, 19 enano. Muy bien. Pregunta 2021. Tiempo. 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 Gracias. 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 corriente surgida para la explotación y opresión de la clase trabajadora que produjo las primeras manifestaciones y el movimiento sindical y dio como resultado bueno, vamos a ver queda claro que aquí hay un conflicto, ¿no es cierto? te está hablando, sí aquí te está hablando de un conflicto, ¿no? entre empresarios ¿ya? acá hay un desencuentro entre empresarios y los trabajadores ¿cierto? acá hay un desencuentro entre los empresarios y los trabajadores, ¿no es cierto? así es hay un desencuentro aquí hay un desencuentro claro, no se llevan entre ellos, ¿no es cierto? aquí hay un desencuentro se dice que aquí hay un desencuentro entre claro, ¿entre quiénes? entre los empresarios y los obreros, ¿no? acá hay un desencuentro ahí está ¿sí? y esto básicamente se debe a qué? se debe a que para que la empresa para que en este caso la persona los dueños de los medios de producción tengan éxito tengan éxito ¿qué necesitan? que le vaya pagarle menos al trabajador ah, ya entonces, esto no es un pensamiento clásico porque el clásico te dice ellos te dicen lo que produce el trabajador se le paga está bien, pero eso no está diciendo el texto la escuela histórica los hechos relevantes del pasado tampoco, ¿no? esto no tiene nada que ver acá neoclásica te habla de la construcción de modelo la microeconomía no te habla que el Estado debe intervenir en época de crisis tampoco esto es la consecuencia que genera este desencuentro entre dos realidades una persona que estaba en bonanza tenía ganancias versus la precariedad a la que vivían o los que estaban condenados a vivir con el salario con el poco salario que se les pagaba eso es tallar la escuela marxista así es veintiuno te dice el equipo económico desde Fujimori hasta la fecha ha ido reduciendo radicalmente la presencia de el Estado vendiendo cerca de veintiocho mil de doscientas empresas públicas entonces mira acá aparece un elemento clave está hablando de privatizaciones hablando de la reducción del Estado ya la reducción del Estado como tal ya ya y te dice que esta decisión obedece a los principios de una teoría que en la actualidad es casi aplicación universal y que esta vez seca el equilibrio plantea de la oferta y la demanda ¿no? claro esta oferta y la demanda te está diciendo que hay una tercera idea que la cual se deduce te estaba mencionando acá ojo la riqueza proviene de la inversión de la inversión privada ahí está ahí está ¿eh? ¿bien? y esos tres preceptos fueron mercantilistas o sea mercantilista hablaba de la reducción del Estado no ellos están a favor de la intervención del Estado entonces no es ¿no es cierto? ¿hablar de los neoclásicos? tampoco los clásicos sí pero hay un detalle muy importante acá los clásicos aquí a diferencia de ¿no es cierto? aquí no están no están hablando de reducción del Estado no están hablando de déficit no simplemente hablan de la autorregulación del mercado los fisioclatas hablan de la ley de las leyes naturales ¿no? el orden natural quienes sí hablan de privatización reducción del Estado papel de BCR política monetaria son los monetaristas ellos sí ¿ya ves? muy bien ahí está casa llena ¿marcaste esa o no? muy bien muy bien muy bien dos más a ver tiempo gracias gracias Gracias. Muy bien, vamos a revisar la veintidós. Te dice, establece una relación directa, te menciona, ¿no? Establece una relación directa entre el incremento de la oferta monetaria y la inflación. Está acá, ¿no? Los incrementos, ¿no? Ya, ahí está. Entonces, ya. Bueno, ¿cuál era la escuela que tenía miedo a esta figura de la inflación, no? Que tenía miedo a la figura de la inflación, ¿no? ¿Cuál era esa escuela? ¿Te acuerdas? Ahí está. ¿Cuál era la figura, no? Ahí está. Aquí estamos hablando de la escuela neoclásica. Si bien es cierto, la escuela neoclásica, de alguna manera, habla de la micro, pero la inflación no es un fenómeno micro, pues. La inflación no es un fenómeno microeconómico, es macroeconómico. Ah, ya. La escuela que inicían estudia la inflación, no aprofundida, no. ¿Y la escuela clásica estudia la inflación? Tú sabes que no, ¿verdad? La escuela no estudia, la escuela clásica no estudia la inflación, ¿no? La socialista estudia la inflación, no. Ellos estaban más preocupados porque la persona, por demostrar las contradicciones del sistema capitalista, ¿no? Del capitalismo en sí, ¿no? Entonces, queda afuera. Entonces, la escuela monetarista es la que te está hablando de la inflación. Y lo grandome, digamos, demostrarlo a través de la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? La teoría cuantitativa del dinero, a ver, para que te acuerdes, ya. La teoría cuantitativa del dinero, ¿ya? La masa monetaria, por la velocidad, era igual a los precios por el nivel de producción. ¿Para qué más te acuerdes, ya? A ver, de acuerdo a la tabla de Kessnay, Frank Kessnay escribió un libro que se llamó La Tabla Económica, ¿ya? Él escribe un libro y ahí habla de la tabla, ¿no? La tabla económica. Dice, en una economía, de acuerdo con Kessnay, me dice, ¿no? Está hablando ahí que yo tengo que tomar en cuenta lo que menciona el amigo, el amigo Kessnay, ¿no? A ver. ¿Quién hablaba de una economía sin relaciones de interdependencia? No, pues. Dependían de la tierra, pues. Claro que eran conscientes de ellos. Es un estudio de orden normativo y que del orden natural, o sea, da leyes, no. La ley estaba ahí. En una economía sin orden alguno y no basada en datos o te valen, no. Sí había un orden incipiente, pero había un orden. Es un estudio del movimiento circular, sí, pero sí. El flujo circular, sí, ¿no? La interacción que tienen las empresas y las familias. Ajá. Sí. La clave sería casa. La clave sería casa. Muy bien. Veintidós besos, veintitrés casa. Perfecto, vamos. Siguiente. Tiempo. Veinticuatro y veinticinco. A ver, ¿qué marcarías en la pregunta veinticuatro y veinticinco? Gracias. A ver, la 24. La tesis que considera que la inflación está relacionada con un mal manejo de la política monetaria. Son los mercantilistas, ¿no? Porque los mercantilistas, a ellos lo que les interesaba, más que la política monetaria, es la política comercial. Entonces queda afuera, ¿no? Por supuesto. A ver. Los keynesianos, no porque se hablaban de empleo, demanda efectiva, la creación de la política fiscal expansiva, que el Estado cree puestos de trabajo, no. Ya, a ver. La neoclásica, la construcción de modelos, la utilidad marginal, el costo de oportunidad, tampoco. Se habla de la escuela, de la escuela clásica. Sí, pero la escuela clásica no habla de la intervención del Estado. No, ellos hablan de la mano invisible, ¿no? La dinámica de los mercados. Entonces, la escuela que sí pone énfasis en el rol del BCR, específicamente cuando hablamos de política monetaria, es la política monetarista. Monetarista. Vamos a ver. Después dice la doctrina, a ver. Señala que la riqueza, te dice, señala que la riqueza de una nación depende de la productividad del trabajo. Y defiende una mínima participación del Estado. A diferencia de, se dice, que plantea un Estado dirigido, en este caso, que sea dirigido por la clase D, que debe decidir por todos, por todas las personas, debe decidir por todos nosotros, ¿no? Bueno, a ver. Quien te dice que la nación depende de la productividad del trabajo, no es un keynesiano. No es keynesiano. La escuela keynesiana tiene otra forma de ver. Ahí está. Perfecto. La escuela socialista es la que te dice que la riqueza de una nación proviene de la productividad del trabajo, la escuela socialista. Y lamento decir que no. No, 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 no. La escuela socialista, no. Ahí está. Entonces queda la escuela clásica, que es correcto. Ellos consideran que la riqueza proviene de la productividad del trabajo, etcétera, ¿no? Pero aquí en el texto, en cierta parte, se vuelve a... Te dice, te pide de una escuela que no piensa como la clásica. ¿No? Te dice, a diferencia de... Quiere decir que a partir de ese párrafo hay una doctrina opuesta o crítica a la escuela clásica. Y eso no es la escuela keynesiana. La clave aquí sería dedo. Clásica, socialista, trabajadora, etcétera, ¿no? Claramente. Muy bien. Sí, dedo. ¿Todo bien? Pregunta... Ahí está. Perfecto. ¿Por qué la 24 no puede ser dedo? Porque Keynes no estudia la inflación. No la estudia. Así de sencillo. No al nivel que sí lo hace, en este caso, Keynes. A ver. Tiempo. Vamos a darle tiempito. Ya, tiempo tiene. Tiempo. Gracias. Voy a darle. Gracias. 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 ¿Qué va a tener el capitalismo? Ahí estamos hablando de la escuela socialista. ¿Ya? Va a ser lista. Muy bien, ahí está. Ahora, ¿a quién se le atribuye las leyes de acumulación capitalista? ¿No? Esto de que el hombre va acumulando riquezas, ¿no? Entonces acá la ley de la acumulación te dice que, por ejemplo, existe una figura como la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Es decir, yo me auto exploto, trabajo bastante para que le ingrese al dueño y sigo estableciendo mecanismo, ¿no? Aquí esta idea le pertenece a Carlos Marz. Carlos Marz. Muy bien, ya. Entonces acá te menciona la pregunta 28. La teoría cuantitativa del dinero, te dicen, ¿no? Bueno, esta es ecuación de cambios, ¿esto le corresponde a quién? Así es, a Irving Fitcher, ¿no? Irving Fitcher, M de masa monetaria, V de la velocidad con la que se intercambia el dinero, P del índice de precios y la producción, ¿sí? Claro, muy bien. Dos más, a ver. Vamos a darle tiempo. Tiempo, vamos a poner sin duda. Gracias. 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 neoplásica y socialista. Sí. Eh. También estamos hablando de la balanza comercial super habitaria, ¿no? Pero, profe, la balanza comercial super habitaria, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Básicamente la balanza comercial positiva o también balanza comercial, ¿te acuerdas? favorable, ¿no? Era cuando las exportaciones, las exportaciones eran mayores a las importaciones, ¿te das cuenta? Sí, pero esa es una idea de mercantilismo. Entonces también queda fuera. Queda fuera, ¿no? Porque es mercantilismo, ¿no es cierto? Claro. Te dice, el flujo circular simple de la economía, esto está, aparece con los fisiócratas, ¿no? Entonces, lo que sí tiene explicación acá es la ley de guarras, ¿no? Es decir, el equilibrio en los mercados, ¿no? Cuando ellos hablan, por ejemplo, bueno, todas las demandas en general, demanda a nivel del país, demanda agregada, ¿no? Es decir, que la demanda agregada era igual a la oferta agregada. Hablaba, pues, definitivamente de un equilibrio en todos los mercados, ¿no? Hablaba de un equilibrio a nivel, ¿no? En todos los mercados, puntualmente, ¿no? Ley de guarras, ¿no? Entonces, ahí es, aporta la escuela neo, neoclásica, ¿no? Bueno, aquí en la 30 te dice, según tal, interpretó a la vida económica como una lucha de clases en el sistema capitalista. En su obra llamada tal, considerada la Biblia del socialismo. Bueno, quien habla de lucha de clases no es León Guarras. Porque León Guarras pertenece, por ejemplo, a la escuela neoclásica. Y aquí, en la escuela neoclásica, no hablamos de lucha de clases. ¿Verdad? Eh, profe, eh, Carmanger. Ya vamos a ver con... No es Carm... No, Carmanger no tiene... No es el actor, de todas maneras intelectual, no. No lo es. Uh-huh. Freddy Angel no. Porque él continúa las ideas de Marx, ¿no? Pero no era al nivel que tenía Carlos Marx. Entonces, queda fuera. Ya está, muy bien. Entonces, me queda ahí para pensar, ¿no es cierto? Carlos Marx, a través de la... de Hegel, usando, en este caso, la dialéctica, ¿no? La dialéctica de Hegel, ¿no? Él estudia, va a estudiar al capitalismo. Uh-huh. Sin embargo, aquí, quien utiliza la dialéctica de Hegel para encontrar determinadas conclusiones no es Federico Engel. No lo es. Lo que pasa es que Marx escribía es muy difícil, bien complicado. Y venía su amigo y decía, traducción. Él lo ayudaba, le daba ánimo. Conía muchas cosas en común. Ahora, Marx y Engel tuvieron un hijo. Sí, pero un hijo literario, maestro literario, de publicar. Y hoy estábamos hablando de el manifiesto comunista. El manifiesto comunista. ¿Sí? Y de esta manera queda que Carlos Marx, usando la dialéctica de Hegel, logra desmanalizar las inconsistencias, ¿no? Él había, encuentra dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. Y encuentra que todo lo que producía el obrero había un diferencial que no se le pagaba. Y a eso se le llama plusvalía, ¿no? Y también nos habló de la mercancía, que es un objeto que ha sido creado por el hombre para intercambiarse por dinero. Siempre pensando en la dinámica de mercado. También, por ejemplo, Carlos Marx, por ejemplo, habla de alienación, ¿no? Aquellas personas que renuncian a su cultura o siguen las prácticas de otra cultura, ¿no? Bastante polémico el tomo de Masco. Él dice, por ejemplo, el capitalismo viene chorreando lodo y sangre, en plena alusión a la gente que venía de provincia hacia Calima. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, acá, chicos, están las 30 preguntas. De mi parte, ha sido un enorme... La de de Guarras es oferta agregada igual demanda agregada. Así es. Es la escuela neoclásica. Ajá. Habla de los mercados de factores productivos. ¿Listo, chicos? Perfecto. Llegamos a la misma. Déjame decirte que pagues una feliz noche. Gracias por tu esfuerzo, por su premeditación. Y cuídate mucho. Nos vemos. Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Gracias. Hasta luego. Un gusto, como siempre. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias a la Dra. Chanelli. Gracias. Gracias, Chanelli, por el apoyo de siempre. Nos vemos la próxima. Gracias.